Hoy aquí nuevamente en Amstron, estuvimos el viernes en la escena a beneficio de la Escuela 600. Hoy nuevamente, lunes, tempranito aquí, acompañando al presidente, al amigo presidente de este centro de jubilados avatares, ya que ellos habían realizado hace un tiempo atrás un pedido. Van a estar en estos días inaugurando lo que es el consultorio de odontología aquí en el centro de jubilados y habían solicitado un aparato de rayos para odontología, que bueno, hoy estamos cumpliendo con ese pedido, lo estamos entregando para que finalmente y en corto plazo puedan estar habilitando este consultorio que sin duda va a ser un beneficio más para toda la comunidad de Amstron. Muy bien, ¿qué significa esta entrega, Armando, para el centro? Y mira, para nosotros es algo de más de bien, porque estuvimos comprando todos los otros equipos y esto lo faltaba, y es mucho dinero para nosotros. Nosotros lo estamos alquilando, hemos hecho también gestión para que a ver si lo podemos comprar este local. No es fácil, no hay dinero, ahí hemos hablado hasta con el presidente, vale, el secretario del presidente, pero en este momento no puede dar ese dinero. Así que, ¿qué te puedo decir? Más contento que así, ahora estos días vamos a inaugurarlo y lo vamos a invitar a todos ustedes porque va a venir la doctora y vamos a inaugurarlo completamente bien, como se ha pasado. Así que, contento y agradecido, y hay que seguir apoyando a este muchacho porque mi mamá decía siempre en un refrán que dice Armandito, me decía, vos cuando vas por un camino y llegás al lugar del camino, que llegás al lugar, venís de vuelta por el mismo camino, porque vos no sabés con qué te vas a encontrar con el otro camino. Y yo me siento de que yo voy a hacer eso, después los otros que hagan lo que quieran. Yo realmente... Es un amigo, es un amigo. No, no, yo realmente, yo me juego, me he jugado cuando, en la campaña, y lo vamos a hacer. Pero no quiere decir, yo quiero que esto quede aclarado, que yo tengo, que yo, porque soy, le hemos hecho la campaña, que nosotros lo está ayudando más que otro. No, yo he ido casi en toda la donación, ustedes me conocen, y él siempre fue un senador que dio para todo el pueblo. Y vamos a seguir de esa manera. Y vamos a seguir, porque yo también me siento dentro de lo que acompaño. Así que le digo un millón de gracias, estoy muy contento, la verdad, muy contento, y toda la comisión está muy agradecida. Yo tengo que agradecer mucho a Rubén y el Ariel, que ellos gestionaron todo esto, porque siempre hay alguno atrás que ayuda. Entonces, ellos conmigo se han portado de 10, me llevaron rosario para comprar, me llevaron Santa Fe. Desde que entonces habíamos arrancado, Rubén Montaponi siempre, siempre, con los viajes, con esto, siempre lo dio una mano.